¿Cuál es el libro de la película? El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Es una película de terror estadounidense de 2021 dirigida por Michael Chávez y escrita por David Leslie Johnson McGoldrick. La película es una secuela de El Conjuro 2013 y El Conjuro 2 2016 y por tanto es la séptima entrega de la serie Conjuring Universe. Patrick Wilson y Vera Farmiga retoman sus papeles como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren con James Wan y Peter Seyfran produciendo el proyecto. El libro de la película es El Diablo en Connecticut, The Devil in Connecticut. La película comenzó su producción el 3 de junio de 2019 y originalmente estaba programada para ser estrenada en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2020 por Warner Brothers y New Line Cinema. En 2016 cuando se le preguntó sobre otras posibles secuelas en el universo de El Conjuro a James Wan dijo probablemente habrá más películas de El Conjuro porque los Warren tienen muchas historias. Los guionistas Chad y Kerry Haynes también han expresado interés en escribir historias para otras. Sin embargo, Juan dijo que tal vez no pueda dirigir la película porque está ocupado con otros proyectos. Suponiendo que tengamos la suerte de hacer un tercer capítulo, me gustaría ver a otros cineastas continuar con el mundo de El Conjuro. Juan dijo en una entrevista con Collider. En junio de 2017 se anunció que se estaba desarrollando una tercera entrega y que el co-guionista de El Conjuro 2, David Leslie Johnson McGoldrick, fue contratado para escribir el guión. En agosto de 2017, Juan le dijo a Entertainment Weekly que los realizadores han trabajado duro en El Conjuro 3 y estamos trabajando en el guión. Queremos asegurarnos de que sea realmente bueno. Como mucha gente disfrutó las dos primeras entregas de El Conjuro, no quiero apresurarme a ver la tercera. En septiembre del año siguiente, el productor Peter Seyfran declaró que el guión estaba casi completo y que la producción comenzaría en algún momento de 2019. En mayo de 2019 se reveló que James Wan co-escribió la historia con David Leslie Johnson McGoldrick. En octubre de 2018 se anunció que El Conjuro 3 no sería dirigida por Wan, sino por el director de La Maldición de la Llorona, Michael Chávez. Wan dijo que quedó profundamente impresionado por trabajar con él en La Maldición de la Llorona. En octubre de 2019, Joseph Bichara, quien compuso la música de El Conjuro, Anabel, El Conjuro 2, La Maldición de la Llorona y Anabel Regresa a Casa, confirmó que realizaría la música de El Conjuro 3. En diciembre de 2019 se anunció el título oficial de la película, El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. En diciembre de 2018 se confirmó que Patrick Wilson y Bera Farmigan retomarían sus papeles como Ed y Lorraine Warren de El Conjuro y El Conjuro 2, respectivamente. En agosto de 2019 la actriz Megan Ashley Brown anunció que ella y Michelle Hook interpretarían a los jóvenes Ed y Lorraine Warren, respectivamente. En diciembre de 2019 el director Chávez confirmó a Sterling Gerlins, Julian Hilliard, Sarah Catherine Hooker y Rory O'Connor confirmados como parte del elenco de la película. El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, entra en producción el 4 de junio de 2019 y se filma en Atlanta, Georgia. El 15 de agosto de 2019 Farmigan anunció en su cuenta de Instagram que había completado el rodaje de escenas de la película y se concluyó el rodaje después de 80 días. Durante la producción Michael Chávez optó por eliminar a un antagonista demoníaco, interpretado por Davis Osborne. Originalmente se suponía que el personaje haría equipo con la ocultista, pero Chávez sintió que El Diablo no encajaba en la trama y en su lugar le dio a Osborne el papel de un paciente de enfermería. Más tarde Chávez dijo que la entidad demoníaca que eliminó era el mismo que atormentaba a David Glastel en una escena de la película. El Conjuro 3 estaba originalmente programada para su estreno el 11 de septiembre de 2020, pero se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. Finalmente se lanzó en el Reino Unido el 26 de mayo de 2021 y en Estados Unidos se estrenó el 4 de junio de 2021, distribuida por Warner Brothers y New Line Cinema. El 8 de diciembre de 2019, Warner Brothers anunció el logotipo oficial de la película, así como un avance exclusivo de la película en Comic Con Experience 2019. El 26 de octubre de 2020, Warner Brothers lanzó un clip titulado Fate and Fear, The Conjuring Universe Behind the Scenes, que mostraba las primeras imágenes de la tercera entrega y el 22 de abril de 2021 se lanzó el primer trailer oficial de la película. Hasta el 16 de agosto de 2021, El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo, había recaudado 65.5 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá y 137.7 millones de dólares en otros territorios, para un total global de 199.2 millones de dólares. En Estados Unidos, la película se estrenó junto con Spirit Entirement y se esperaba que recaudara entre 15 y 20 millones de dólares en su primer fin de semana, en 3.100 salas. La película recaudó 9.8 millones de dólares en su primer día, con estimaciones de entre 25 y 27 millones de dólares. Terminó recaudando 24 millones, la segunda más baja del universo de The Conjuring, pero aún así encabezó la taquilla a pesar de transmitirse gratis en HBO Max. En el sitio de recopilación de reseñas Rotten Tomatoes, el 58% de las 176 reseñas de la película son positivas, con una calificación promedio de 5.8 a 10. El consenso de los críticos del sitio afirman, si bien Vera Farmiga y Patrick Wilson mantuvieron al público interesado, The Devil Made Me Do It representa una degradación del núcleo cinematográfico de El Conjuro. En el sitio web Metacritic, según las calificaciones de 35 críticos, la película tiene una puntuación promedio ponderada de 53 sobre 100, lo que indica críticas mixtas. El público encuestado por CinemaScore le dio a la película una calificación promedio de B+, en una escala de A+, AF, mientras que Post Track informa que el 78% de los espectadores le dio una calificación positiva, incluido el 58% que dijo que definitivamente la recomendaría. Carlos Aguilar de The Grop escribe El diablo me obligó a hacerlo comienza con una inquietante escena de 1981 que es, con diferencia, la parte más aterradora de la saga sobrenatural. No es que falten casi dos horas de tensión y sustos, pero el caos y la malevolencia que se exhiben desde el principio no tienen paralelo. Owen Gleberman elogió a Wilson y Farmiga en una reseña por su actuación en su crítica para Variety Mega, pero escribió La nueva película carece de ese energético elemento de casa encantada, es la más sombría, menos inquietante y agresiva de las películas del conjuro. En octubre de 2022 se confirma de otra secuela con David Leslie Johnson McGoldrick, contratado para escribir el guión, y James Wan y Peter Seifra regresando como productores. Wan confirmó más tarde que Patrick Wilson y Vera Farmiga regresarán para repetir sus papeles como Ed y Lorraine Warren. En abril de 2023, Warner Brothers reveló el título de la secuela, El Conjuro 4, los últimos ritos. En septiembre de 2023, Michael Chávez afirmó que se continuaba trabajando en el guión. El Conjuro 4 El libro de la película es The Hound. Los demonólogos más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren, son llamados para ayudar a una familia promedio que fue atacada por fuerzas aterradoras, poderosas y oscuras, que no se pueden detener. Es una historia real, respaldada por muchos testigos, desde vecinos, sacerdotes, policías, periodistas, hasta investigadores. El lúgubre matadero de olores, golpes ensordecedores, el hombre con pesuñas corriendo por el pasillo, ataques físicos, un estrangulamiento cruel, los exorcismos fallidos y el terror final que seguía atormentando a los smogs. Profundiza que el fantasma de la casa es Moe, en West Pitstone, Pensilvania, y los fuertes lazos familiares que lo ayudaron a sobrevivir. Su estreno está programado para el 10 de junio de 2024. Si vieron alguno de los videos que hice sobre El Conjuro 1 y 2, recordarán que mencioné que la tercera parte bajó tanto la intriga como producción. Ahora confirmo por qué, ya que no fue el mismo director y este, como lo mencioné anteriormente, quitó a un demonio que tenía en el guión original. También, como pueden ver, la crítica hacia la película me da la razón en cuanto a la baja que tuvo. Es buena la película, pero me gustaban más las anteriores. La cuarta será James Wan, el director, y en esa espero lo mismo que en todas las que ha dirigido. Muchas gracias por ver el video. Si tienen algún comentario me gustaría que lo compartan con nosotros, por favor. Cuídense mucho, nos seguiremos viendo y escuchando mientras Dios a ustedes lo permita. Están muy bien. Hasta luego.